Por favor, levanta las manos arriba, sacúdelas. Cállate las manos arriba, sacú. Así que vamos a hacer unos cuantos ejercicios de yoga para entrar un poquito más profundo. Así que por favor lleva las manos en esta posición y dobla los dedos hacia adentro con los dedos pulgares apuntando hacia el lado. Y este es un ejercicio para ir más allá del ego. Me parece uno muy bueno para hacer cada día. Así que cierran los ojos. Enfoca la mirada, los ojos en el punto del entrecejo, el tercer ojo. El punto del entrecejo. Y vamos a empezar una respiración rápida, respiración de fuego por la nariz. Usando el ombligo. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar.